¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de Alianza History? Mi nombre es Grace Nole Alcantara y bienvenidos a una edición más de Todas con Corazón, pero esta vez desde Paraguay. Nuestra corresponsal Claudia Blanco nos contará todo, todito, todo sobre las íntimas en su travesía en la copa. El plantel femenino de Alianza Lima se encuentra instalada en el territorio guaraní desde el día lunes. Realizó sus primeras prácticas en el predio del Parque Huazú Metropolitano. El equipo blanqueazul manifestó su sorpresa por el intenso calor y la humedad, tal es así que nos comentaron que nunca antes habían entrenado en temperaturas tan altas, pero de a poco se van acomodando y ajustando al clima paraguayo. En la última sesión de entrenamiento se enfocaron en resistencia y táctica. Posteriormente realizaron crioterapia y se dirigieron nuevamente a su lugar de descanso para tomarse la tarde libre y de esta manera mentalizarse para el gran duelo ante el Deportivo Cali. Las dirigidas por Mendoza se preparan con lo mejor para el debut absoluto en este certamen continental. En la portería se profila Marjorie Sánchez, ex guardameta que conoce la jerarquía del equipo verde, pues jugó ayer anteriormente. El once inicial para el estreno sería con Sánchez, Bringas, Miranda, Reyes, Llantén, Romero, Ospina, Martínez, Bonilla, Tristán y Lúcar. Con respecto a las bajas que tuvo el plantel, resalta el nombre de Cindy Novoa, ausencia que llamó la atención de los medios locales, al ser habitual seleccionada a peruano. Luego de todo lo que se rumoreó sobre su caso, salió al paso de las críticas a través de su cuenta de Instagram. Dejó en claro que fue por una decisión técnica. Por otra parte, la Conmebol anunció oficialmente la presencia del público en los estadios, lugar que será ocupado en un 30% del mismo. El conjunto deportivo Cali arribó a Paraguay tras una larga escala por Panamá. Las actuales campeonas de Colombia sufrieron una baja sensible, después de confirmarse que su figura, Manuela Pavi, se había roto los ligamentos cruzados y por ende, debió despedirse de esta edición de la Copa Libertadores Femenina. En tanto, la defensora Carolina Arias señaló que se enfrentarán a rivales muy duros en el grupo C, como ocurrirá este jueves cuando debuten ante Alianza Lima. Consideramos que cada uno de los equipos que nos tocó en el grupo, por algo llegaron a Libertadores, por un buen trabajo. Entonces tenemos claro que son tres equipos que trabajaron como nosotras, que por algo están en Libertadores. Y tenemos que trabajar eso en nosotras e ir identificando cada nuestro estilo de juego y acercando más a las jugadoras que traemos de refuerzo. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Todas con Corazón. Y se vienen muchas más novedades y mucha más información sobre las íntimas. Así que te pido tu apoyo porque acá está nuestro yafe y nuestro plin. No olvides de apoyarnos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.